Madres Comunitarias de Valledupar protestan ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por incumplimiento a lo pactado, entre ello contrataciones y dotaciones. El bono pensional para la madre comunitaria, dotación para cada unidad a nivel nacional, el pago que ha sido un pago, mejor dicho, muy malo, continuidad de los contratos, todos, todo el año se ha presentado esto, entonces exigimos que se cumplan los pactados desde el año pasado, porque no han solucionado ni han ejecutado nada. Estamos todas las madres, asociaciones, todas las asociaciones de aquí del Cesar, hay madres de tránsito, de CDI, en este momento hoy nos están apoyando también los CDI, modalidad familiar y hogares de HCV. Bueno, en estos momentos no hemos tenido respuesta, porque esta es una manifestación pasiva, aquí no vamos a dialogar con ninguno de las autoridades que están allá adentro, porque estamos exigiendo que se cumpla lo que ya se pactó en el 2023. Seguiremos en la calle, seguiremos, continuamos en la calle hasta que se cumpla todo lo pactado. Que apoyen, que apoyen a las madres comunitarias, que nosotros, padres de familia, nosotros hemos trabajado durante 37 años por la niñez colombiana, entonces necesitamos el apoyo. También al señor ministro de educación que quiere entregar esta población a los colegios, entonces cómo quedaríamos la población de las madres comunitarias. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.